buenos días bienvenido bienvenida a esta corta meditación de la mañana para agradecer por un nuevo día encuentra un lugar cómodo o permanece en el lugar en el que duermes estira tus piernas tus brazos tu cuello acomódate puedes permanecer acostado o acostada o sentarte adopta tu postura de meditación favorita permite que salga algún bostezo busca tu comodidad cierra tus ojos y comienza haciendo respiraciones lentas y profundas inhalando por tu nariz y exhalando suavemente por tu boca liberando cualquier tensión acumulada sé consciente de tu cuerpo de cualquier sensación física de tu peso del contacto con la cama o el sillón del roce de tu ropa con tu piel ahora puedes respirar con naturalidad inhalando y exhalando por tu nariz sintiendo la vida en ti hoy es un nuevo día un día lleno de oportunidades conecta con todo lo que posees el día de hoy con todo lo que sí tienes con todas las oportunidades con todas las oportunidades incluso con las cosas más sencillas con ese vaso de agua con esa ropa abrigadora con esa capacidad de escuchar de sentir conecta conecta con tres cosas que te hagan sentir gratitud por estar aquí y ahora ahora sé consciente y agradece por tus sentidos el tacto el olfato el gusto la vista y el oído agradece por ello y piensa cómo cuidarás de esto que tienes hoy y cómo lo disfrutarás qué te ofrece el día de hoy para que puedas apreciar y disfrutar aún más de todas tus capacidades de todo lo que tú eres que este día tu propósito sea apreciar valorar y agradecer por todo lo que tienes y por quien eres que sea un día maravilloso namasté si te gustó esta meditación regálame un like y suscríbete para más meditaciones gracias por ver el día de hoy